Es el mitos con el crack De pronto mi entorno se tiño, color nefasto y me tomo por sorpresa Tuve semanas que no me di abasto, cada paso me desgasto Pero quiero dejar rastro, por eso bajas aguanto Dije poco llore tanto, MZ representa No olvides la primer letra, SJ y la R a sus pasillos Nos adentran la vida, podrás ser loca, mierda baja Pero jamás es perfecta, todos saben y lo bien Si no ven y date cuenta, completa la semana La pasé con Valderrama, háblame más de ti Pero no digas lo que amas, le di voltión a mi drama Para mejorar el trama de la historia Que comienza a levantarme de mi cama Amanece pero ese impedimento ya no es Que la gente coge, ture y se torture por saber Lo que fue de aquel sujeto que enseguida se le ve Con el aspecto funesto por todo lo que se fue Sistema nefasto, nervioso causo asco Pónganse su casco y todos al acecho Lo hago con provecho, del hecho está bien hecho Y más solo aprovecho lo que sale de mi pecho Viajado bajo techo, pero yo si te echo De volada a un lado, bendita marihuana Bendito estoy lo valgo, mi carácter no he formado Me caga a ser mediocre, no salgo de la pobreza Y busco seguir noble, la he cagado tanto Que duele estar inconforme, putos con uniforme A mi no me caga en el palo Que es lo que aprovecho, que no sea solo malo También he protestado en contra de mi locura No encuentro la respuesta, siempre me quedo en la duda Será de una por una, las oportunidades al chileno Las busco, tengo necesidades, no entable No me clave, aquí usted no sabe Pero debes lamentarte, si la has cagado Que esperas de la caña que te tiran a diario Mejor yo solitario, con mi carnal plasmando Un fino sucio arte, si mono hay que esforzarse No me importa lo que pase, pasará Aunque no quieran, y guache Rifa el doble H, tache lo que te retache No guardes lo que tú parches Y otra vez tengo chance de llegar muy lejos Algún puto día, eso te lo prometo Ya te dejé mi vida, espero me falte tiempo No invento, yo me conecto con fuerzas naturales Demonioso el humano, el alucino es la clave Te mandan al desagüe, rifando aquí la calle Que calle, que se largue, igual no espero a nadie Solo amor a mi madre, cariño a mis carnales Cariño a mis carnales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!